Saludos cafeteros, hay noticias importantes para nuestros futbolistas. En el caso de James Rodríguez, el volante colombiano que es pretendido por el Atlético de Madrid desde la temporada inmediatamente anterior, vuelve a ser noticia porque parece que están avanzadas las negociaciones por el jugador colombiano. Ahora bien, hay un inconveniente en los diarios italianos. Se da por hecho que hay una negociación ya por el conjunto blanco con el Inter de Milán por Milan Skriniar, el central esloveno y en esa negociación entraría James Rodríguez. Skriniar está atasado en 50 millones de euros, mientras que James tiene un precio hasta ahora de 40 millones de euros por parte del Real Madrid. Siguiendo con noticias del fútbol español, el señor Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, ha manifestado que el día 12 de junio espera reanudar los campeonatos de liga, tanto de primera como segunda división. Recuerden que en segunda división tenemos a nuestros futbolistas Johan Mojica del Llerona, a Daniel Torres y Luis Javier Suárez en el Real Zaragoza y a Juan José Narváez en la Unión Deportiva Las Palmas. El desportivo Aves de la primera división del fútbol de Portugal tiene entrenado por separado a ocho jugadores de la plantilla Sub-23, que pueden ser tenidos en cuenta para incluirlos en el primer equipo dirigido por Nuno Manta. Entre esos ocho jugadores está el volante colombiano Andrés Cabrera. Edwin Congo, exputbolista profesional, entre otros, de la Selección Colombia, Once Caldas y Real Madrid, ha sido detenido en el día de hoy por las autoridades de España en el marco de una investigación por tráfico de drogas que ha llevado a la detención de 10 personas. Ya después de declarar, Edwin Congo ha dicho que simplemente era un trato comercial con una de ellas por la venta de esmeraldas y dice además que desde hace un año no tenían relación. Ahora mismo Edwin Congo está en su domicilio de la ciudad de Madrid y dice estar completamente tranquilo en esta investigación. Edwin Congo está ventilado en esta investigación. Edwin Congo está en su domicilio de la ciudad de Madrid y dice estar completamente en este punto. Edwin financiera por Asiga Denton